¡Aquí estábamos en la Simón Bolívar! Esperando el concierto de Justin Bieber. Estamos emocionadas. Somos del colegio. ¡Maria Santísima! ¡Un saludo! ¡Justin Bieber! ¡Justin Bieber! ¡Hola! ¡Un saludo a la escuela! ¡Estamos en la Universidad de Simón Bolívar esperando por el concierto de Justin Bieber! ¡Ya vamos para la escuela escolar! ¡Ya vamos! ¡Emocionadas y alegres, feliz! ¡Un saludo para la escuela escolar! ¡Hola! ¡Estamos aquí en la Universidad de Simón Bolívar esperando que se ha labrado por el concierto de Justin Bieber! ¡Gritas, chicas! ¡Ahhh! ¡Saludos a Venezuela! ¡Saludos a la cola escolar! ¡Saludos desde Venezuela! ¡I love you, Charlie! ¡Nos vamos! Estoy aquí desde las 9 de la mañana haciendo cola para poder ver a mi ídolo forever de siempre, Justin Bieber. Sé que se lo lograré mi sueño de verlo, así que bueno, a esperar se ha dicho y cuando entran, las emociones a mí. ¡No! ¡Love me, say that you love me, fool me, fool me, oh how you do me, kiss me, kiss me, say that you love me, tell me what I want to hear, tell me you love me. ¡Love me, love me, love me, love me, love me, love me! ¡Vamos!